Corre en casi las tres y media Corre, te niña, hoy me vienen a ver Al escenario y con lo que ve en estos tacos No, pero cuenta, huevona, quién es Y las pelucas brillan La colieta prendida en su corce La diva y le una camilla Consultorio del alma Pa' calmar la sed Primera vez un poco asustado ¿Qué voy a hacer después de mi noche y en mi vida? El avanza y mis pantalones se encienden llamas El fuego llega despacito y nos distrae No se envuelven las llamas Ya que tu boca se abraza en mi boca Nadie sabe ni guardará Esta memoria rosa Y nos distrae el fuego No se por donde ir Mal paraíso Supernova Urbana Las luces no se apagan Me voy a morir Suena la música Las luces no se apagan La música En suena la música En suena la música En suena la música Sin que esa Y ya pasó, ya está frío y muerto Lo recuerdo bien, aunque no lo siento Están cerca de mí, los antiguos versos Hablan sobre el amor, uno que ya no siento Miro al futuro y sé, que aún me están siguiendo En papel o en canción, no mueren con los muertos Andan con fluidez, por pasillos oscuros Me hace ruidos andar, y no se van a ir Y no se van, y no se van a ir Y no se van, no se van a ir ¿Cómo podría abrandar con nuevos sentimientos? Un sustrato nuevo igual, nuevos versos saldrán ¿Qué es lo que voy a hacer? Si no tienen sentido, no los quiero echar Aunque se van a volar Aunque no se van a volar Aunque se van a volar Ahora sucede que Las más frescas canciones Se hacen de amigas De las que se fueron ya Juntas todas se van Arriendan una casa No me preguntan nada Se van a convivir Los últimos besos Que no se van a ir Los últimos besos Se van a convivir Viene por ahí, yo la llamé Me trae la tranquilidad que ya busqué La abrazo y me mira largo Habla conmigo, entiende Porque quiero acompañarla Porque quiero perderme Acariciarle su calva Repirar la última vez Yo la llamé porque quise Y me vino a ver Yo la llamé porque quise Y me vino a ver Baila conmigo y me entretiene Sigo sus oscuros pasos Ya me entrené Estrechamos nuestro abrazo Nuestro baile en el empecé Baila y quiero acompañarla Le sigo los compases Porque no quiero más charla Porque no hay nada que hacer Yo la llamé porque quise Y me vino a ver Yo la llamé porque quise Y me vino a ver No sé bien Cómo mirarte ahora Hace frío aquí en Rusia Y nada mansa la hora Las ganas de llorar Se me fueron hace años Me escapo de ti y de él Como ando oculto en el baño Eres un país extraño Hace años te conocí Tanto mutatismo Un tan gris Y justito y de atrevi El imbécil es el de antes Hace un tiempo me arreglé Soy la mujer de Lot Por fiarazo y sal Porque tembrié No sé bien Si es que soy buena persona Eso de que seas feliz con otro No me encuadra Se demora Amanece y el frío de Moscú Se me cuela aquí en el pecho Que tenga buena suerte Y me voy Medio desecho Que tenga buena suerte Y me voy Medio desecho Que tenga buena suerte Y me voy Medio desecho Que tenga buena suerte Y me voy Mosco en el pecho Que tenga buena suerte Y me voy Mosco en el pecho Moscú desecho Y me voy Mosco en el pecho Y me voy El sol Como el año Que fue Otra vez El champán Y las uvas Y el alquitrán De alfón De alfón Bray Están Los petartos Que voz Son Son Nidos Que ayer ¿Cuáles son los petartos? Son unas cositas Que explotan Ah Y acalor Y acalor Dale el ánimo Malo Cinco minutos Más Para la cuenta Atrás Hacemos el balance De lo buen Ni malo Ni malo Cinco minutos Más Para la cuenta Atrás El marinero Los soltar Los solteros Casas Los amantes Andantes Y alguno Keok Roku Nade Bix Tau Yo no lo sé más ¿No sabes más? No Yo quería ser de trigo Pero muy morena soy Carne de carbón me dieron La luna, la lluvia y el sol Carne de carbón Yo soy Yo quería ser muy alta Pero muy pequeña soy Converso con las hormigas Y vivo con un caracol Mi marido es muy mañoso Mi marido el hormigón Cuando viene de la feria En su negra caparazón Trae al jol y chupayas Pero alimentos No mi verdugo el hormigón Lavo en los charcos del río Mi en agua torna sol Mi en agua torna sol Y en los girasoles De luna llena Visto túnica de algodón Y en las piraguas de la lluvia Muy alta y de trigo Muy alta y de trigo Esculpe un cigarrillo Esculpe un cigarrillo Te prendes dos, tres más Mirar por el rabillo Mirar por el rabillo No es vivir en paz Las botas no te tocan Las botas no te tocan Sonrisas en el bar Sonrisas en el bar Las calles están locas Alguien vienete a buscar Ayúkele 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 Más en horrores Pero esconderse Tumni loca Sonríe como sentencia Un brindis Tu cumpleaños Cómo es clara su demencia Ay, su puño me hace daño Ay, Ukelen Ay, Ukelen Corre, Mónica Que te van a malograr El odio te llevará Ja, que mate a sangrar Ay, Ukelen La alegría de ser La gloria salió corriendo En la calle me quedé Ay, Ukelen Ay, Ukelen Ay, Ukelen Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Te me dije Todo esto es una mentira Fue, fue mi culpa enamorarme De tu inmadurez creyendo Pero por mí tú cambiarías No me queda más tiempo Para mendigar Migajas de tu estúpido cariño Yo me planto y digo Basta para mí Porque estoy desenamorada Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Fuiste mi orgullo Fuiste mi verdad Y también fuiste mi felicidad Todo eso fuiste Pero perdiste De repente una mañana cuando desperté Me dije Todo esto es una mentira Fue, mi culpa enamorarme De tu inmadurez creyendo Que por mí tú cambiarías No, me queda más tiempo Para mendigar Migajas de tu estúpido cariño Yo me planto y digo Basta para mí Porque estoy desenamorada de ti Fuiste mi vida Fuiste mi pasión Fuiste mi sueño Mi mejor canción Todo eso fuiste Pero perdiste Pero perdiste Run run termina de escribir Se siente responsable Al punto de mentir Tiene una vida nueva Nuevos colores hay Es grande, el norte es grande Ay, 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 ay Moja la punta Y en papel rasga roja la pluma Se alarga el recorrer Violeta espera un poco Llego pa' celebrar Tú y nuestro cumpleaños, soledad, soledad Yo te creía mío, fragmento de verdad Y tú eres un impío, tú me vas a matar Tú juegas con mis manos, las llevas a mi ser Mis manos encargadas, corona del desdén Llegaron ya tus cartas, contenta voy a abrir Me mandaste los clavos, el huracán trabordo Un puente al corazón, con una cruz al hombro Me voy yo, me voy yo Divagas en las piedras, run run muero por ti Tú me quitas la vida, vinagre por mis venas Martirio el corazón, revolver mis manos Adiós, adiós Ya tuve la paciencia, me toca decidir Si sigo sin tu beso, me podría morir Llegaras en las manos, recojo el corazón Y dejaste en pedazos, mi música y adiós Todas íbamos a ser reinas de cuatro reinos sobre el mar Rosalía con Efigenia, Sebastián con Nicolás En el valle de El Quiseñido, de cien montañas o demás Que como ofrendas o tributos arden en rojo y azafrán Lo decíamos embriagadas y lo tuvimos por verdad Que seríamos todas reinas y llegaríamos al mar Con las trenzas de los siete años Y batas claras de percal Persiguiendo tordos subidos en la sombra del higeral De los cuatro reinos decíamos Indudables como el Corán Que por grandes y por cabales alcanzarían hasta el mar Cuatro esposos desposarían por el tiempo de desposar Y eran reyes y cantadores como David, rey de Judá Y de ser grandes nuestros reinos Ellos tendrían, sin faltar, mares verdes Mares de algas y el ave loca del faisán Y de tener todos los frutos Árbol de leche, árbol de pan El Guayacán no cortaríamos Ni morderíamos metal Todas íbamos a ser reinas Y deberí y correinar Pero ninguna ha sido reina Ni en Arauco, ni en Copán Rosalía besó marino Ya desposado con el mar Y al besador en las huaytecas Se lo comió la tempestad Nicolás crió siete hermanos Y su sangre dejó en su pan Y sus ojos quedaron negros De no haber visto nunca el mar En las viñas de Monte Grande Con su puro seno candial Mese los hijos de otras reinas Y los suyos nunca jamás Efigenia cruzó extranjero En las rutas y sin hablar Le siguió sin saberle el nombre Porque el hombre parece el mar Y Sebastián que hablaba a río A montaña y cañaveral En las lunas de la locura Recibió reino de verdad En las nubes contó diez hijos Y en los salares su reinar En los ríos ha visto esposos Y su manto la tempestad Pero en el valle de Elqui Donde son cien montañas O son más Cantan las otras que vinieron Y las que vienen cantarán En la tierra seremos reinas Y deberí y corregnar Y siendo grandes nuestros reinos Llegaremos todas al mar Daniel Samudio Presente 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 No por niña Que no me vayan a involucrar En ninguna riña De esas que tienen Con la moral Apúrate amiga Saca la foto y vámonos ya Ay, pero tranquila Llama pa' avisarle a tu mamá Y estas piernas locas Este loco amor La tristeza rota el pecho Sin dolor Esta noche Nadie me va a parar Este par de alas Se va a estirar Si es que le tuviera miedo a vivir No podría ni respirar No por niña No te podría dejar Notar La noche es tranquila Pero no se que puede pasar Reposa un ratito Y nos ponemos A volar Sin culpa Ni pena Hasta donde alcanzaremos A llegar Y este amor de loca Por lo que al dolor Con las piernas rotas Surcando el cielo Esta noche Esta noche Nadie me va a parar Este par de alas Se va a estirar Si es que le tuviera miedo a vivir No podrían ni respirar Y esta noche Me van a ver volar Este par de alas Que balto ya Que las cumbias se hicieron pa' bailar Y el amor se hizo pa' entregar Y el amor se hizo pa' bailar Nunca más Raudo corre tu color Buscando tranquilidad Te persigue la extinción Al suelo cruces de radiar Por tu nariz el vapor Corre rápido el color Por tus venas galopan Como tú por la vida Respira hondo Descansa un poco Y sacúdete Ramita y hoja Que en con la menta La huida te dejó No venados como tú Tristes tienen que escapar Saltar montes y llegar A vivir algún lugar Habitar un corazón Que recuerde su color Con la menta Y pelo Lo que antes tu piel Amor Más lento marcha Ya vas llegando Al objetivo Sonríe amplio Y el venadito Está bajo Reguardo Te miro de lejos Y sé Que lo que esconde tu pecho Él agarra lo que puede Pero no bailo con él Te mueves por la pista Despacio Seleccionando la presa Mirando lo que ya fueron Y viendo lo que serán Y miras por el rodillo A ver quién está más cerca Un cambio Un cambio das una vuelta Y te dejas caer Y tu corazoncito de pulpo Da vuelta, da vuelta, da vuelta Y tus manitos navegar por el cuerpo Y busca el sosiego con prisa Que llegue, que llegue, que llegue Mientras se te pasan los años Ensayando el amor Hablas con ternura de algunos Que iluminan tu camino Pero no quieres retenerlos Y si los dejas pasar No puedes salir a algún lado Sin reencontrarte con alguien Da vuelta, mira de frente Para a veces recaer Y promete siempre al aire Que vas a calmar tus pasos Pero sigue dando vueltas Y ya empezaste otra vez Y tu corazoncito de pulpo Da vuelta, da vuelta, da vuelta Y tus manitos navegan por el cuerpo Y busca el sosiego con prisa Que llegue, que llegue, que llegue Que llegue Mientras se te pasan los años Ensayando el amor Y caes en cuenta de tu marcha Tan tarde Tan tarde, tan tarde, tan tarde Tan tarde Cuando el camino recorrido Ya no se puede deshacer Y tu corazoncito de pulpo Culpable, culpable, culpable Busca entonces el consuelo En otro cuerpo de un él Ahí se acabó Pero yo creía que había escrito mucho más Es un cuento deshecho Pero te lo voy a completar Porque te voy a... No se cuenta que tú te fuiste, ¿no? Que yo me quedo sola, ¿no? Manifiesto Hablo por mi diferencia Me sostengo de a poquito Es que me caigo a pedazos Esta lepra es algo fuerte Esta lepra inexistente La gente no se da cuenta La gente dice y comenta Tengo cicatrices de risa agravada En la espalda Tiene miedo, caballero Señorita o señora Se le homosexualice La vida, usted no sabe de eso No le hablo de meterlo Ni sacarlo despacito Hablo de ternura, compañero Y compañera ¿Qué van a hacer con nosotros? Que tenemos a las rotas Ya no hay trenes vacidarios Ya del mapa no nos borran La violeta ya gritaba Yo no protesto pormigo Yo creo que vuelen quienes vienen Con la lista rota Así llamándome Pedro Le me ve, le me puse ahora Si le asusta el travestismo Me importa poco, señora Mi hombría la aprendí en la noche Mi hombría es morderme las burlas Aceptarme diferente Mi hombría es esperar paciente Y estoy chato de divanes Y me apesta la injusticia Yo soy y llego a que se la juega Vieja, llego a callejera Yo soy pobre y no me escondo No tengo donde esconderme Kilómetro de lejos Me distingo diferente Te crees que no pienso Que lo hago con el foto Y se asusta con mi arte Arte de corazón roto Yo me aguanto lo que dicen Yo me aguanto, estoy curtido Es marica y buen amigo Super buena onda No les gusta darme cuerda Porque pueden salir perdiendo Desde mi marginaidad Saben que de nadie me dependo Llevaba en los ojos Un tinte de ausencia Sus pantalones rojos Su alma cenicienta Apenas con veinte años Recorríamos la noche Nada podría hacernos daño Oye, vente tú también Se atrasaban sus zapatos De repente por ahí Pero volvían en un rato Dale y canta tú por mí Hace tiempo tuve una amiga Fumaba sola Fumábamos juventud Siempre me decía Consejos pa' guardar Que lo que él tenía Que lo que él tenía Siempre lo iba a acompañar Lazo rojo apretó Tan rápido, tan fuerte La sonrisa endureció La mirada transparente Como ya no estuvo más Nunca le devolví La bufanda que hace un rato En mi cuello revolví Y me trajo a la memoria Lo que el tiempo no borró Tus sonrisas, tus historias Tus histerias y tu voz Vuela aquí la vida nueva Vuela adelante, vuela tú Vuela, 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 vuela Que yo brindo a tu salud Vuela aquí la vida nueva Vuela adelante, vuela tú Vuela, 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 vuela Que yo brindo a tu salud Vuela, 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 vuela Que yo brindo a tu salud